Misiones se encamina hacia el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. La Cámara de Representantes está desarrollando durante este mes de agosto capacitaciones, debates de manera virtual con protocolo sanitario vinculados a los lemas que tiene este año 2021. Y un aspecto muy importante también que aborda la Cámara de Representantes es el objetivo de desarrollo sostenible. Es una agenda integral, es una agenda como decía mucho más amplia porque abarca tres dimensiones sustanciales, interdependientes, interconectadas al desarrollo, que son la dimensión económica, la dimensión social, más la dimensión ambiental, porque se trata de dejar también un mundo vivible para las generaciones futuras. Porque finalmente los ODS no son para jactarnos de cuán buenos somos, sino para ver si realmente estamos cumpliendo con el bienestar para nuestra gente. Y eso significa medirnos, medirnos en cuanto a metas que nos proponemos, a lo que hacemos para eso y a lo que no hacemos. Sobre estos temas versan las capacitaciones que se están desarrollando de manera virtual. Y en Jardín América, el día 30 de julio, el Ejecutivo Municipal, el Intendente Oscar Kornoski, dio a conocer la resolución 050 barra 21, que en este caso resuelve adherirse al protocolo de actuación sanitaria para fiestas seguras y organizaciones de eventos culturales, ya sean casamientos, fiestas familiares, cumpleaños, conferencias de prensa, disertaciones, desayunos, almuerzos, cenas de trabajo, salones de eventos. Algunos de los puntos a destacar tiene que ver con que cada propietario de los lugares autorizados autorizados serán los responsables del estricto cumplimiento de estos protocolos. Otro también es el punto del artículo número 3, en el que el responsable o encargado del evento deberá presentar una lista de los asistentes al evento con 7 días de anticipación. Debe presentar esa lista a la Municipalidad de Jardín América. Hablamos de los Juegos Olímpicos, pero esta vez no de los resultados, sino de la evolución, de la inclusión de la mujer en los mismos. Los Juegos Olímpicos nacen en el 776 a.C. en Olimpia, Grecia. En 1900, las mujeres participamos por primera vez. No fue algo oficial y limitaban nuestra presentación a deportes de naturaleza femenina como el golf, el croquet o el tenis. La tenista británica Charlotte Cooper fue la primer mujer campeón olímpica de la historia. Pronto ya participábamos de atletismo, esgrima, natación y gimnasia. Para Londres 2012, todos los países tuvieron a alguna mujer compitiendo bajo su bandera. ¿Pero qué pasó en estos Juegos, en Tokio 2020? No solo que el 49% del total de participantes fuimos mujeres, sino que también pasaron cosas y te lo cuento en un top 3. Aung San, de 20 años, es la arquera subcoreana que rompió un récord olímpico y ganó tres medallas de oro. Mientras el mundo la admiraba, los hombres en Corea del Sur la atacaban con mensajes misóginos por su corte de pelo feminista, exigiendo que devuelva los premios. Por supuesto, las mujeres de todo el mundo repudiaron el ataque y la apoyaron en un 100%. Muchas de ellas, inclusive, se cortaron el pelo para apoyarla. En el puesto número 2 tenemos al equipo de gimnasia femenino de Alemania que ha renunciado a los uniformes con corte de bikini y optó por una versión de cuerpo completo, como una declaración en contra de la sexualización. Y en el puesto número 3 te contamos que algo muy similar pasó con las integrantes de la Selección Nacional de Humboldt noruego, pero en este caso fueron multadas, con 150 euros por jugadora, por vestir un uniforme que calificaron como inadecuado. Las chicas no usaron la clásica bikini, en su lugar se pusieron un uniforme muy similar al de los hombres para estar más cómodas y no sentirse sexualizadas. Las atletas recibieron el apoyo de la cantante Pink que al enterarse de lo sucedido se ofreció a pagar la multa haciéndole saber lo orgullosa que estaba del equipo por haber protestado contra las normas sexistas. No somos exageradas, estamos despertando. Se aprobó el registro de acompañantes terapéuticos, teniendo en cuenta que no es una carrera universitaria, sino que se han desarrollado cursos, tanto en la parte privada como en la parte pública. Es necesario que esos certificados, de alguna manera, tengan un registro en el ámbito municipal, como para darle transparencia y también mayor tranquilidad para aquellas personas que necesitan de algún acompañamiento terapéutico para sí o para algún familiar. En ese sentido, deberán presentar los certificados correspondientes, inscribirse en forma gratuita, y la idea es hacer visible esta actividad que va en crecimiento, como así también la posibilidad de la actualización y capacitación permanente por el bien de la comunidad que necesita de este tipo de acompañamientos terapéuticos. Hablemos de vacunación. Comenzó la vacunación pediátrica en Misiones. La misma abarca a los chicos de 12 a 17 años con comorbilidades, con la vacuna moderna de Estados Unidos. En toda la provincia se aplicaron 2.945 dosis en el primer día. Para la inscripción, ten en cuenta que los turnos se otorgan a través del app Alegramet. Los tutores que realicen la gestión deben cargar los datos personales del chico y aquellos chicos y chicas que tengan el Certificado Único de Discapacidad pueden acercarse con él a los vacunatorios sin turno previo. Datazo. Silicon Misiones presentó una nueva propuesta académica. Se trata de cuatro cursos destinados a jóvenes de 17 años en adelante que quieran adelantarse y adentrarse en el mundo de la programación y las nuevas tecnologías. Los cursos comienzan este mes, todos con modalidad online. Entre los trayectos habilitados se encuentra el desarrollo web full stack con Java, introducción a la programación, data science for analytics e inglés para el desarrollo de software. Si te interesa alguno, podés inscribirte en la página de siliconmisiones.gov.ar. Datazo, Silicon Misiones, fue creado por ley en el 2020 y está destinado a buscar, fomentar y desarrollar nuevas tecnologías, información y servicios del conocimiento e integrará las industrias tecnológicas con los emprendedores de toda la provincia. Hasta aquí llegamos con Legislativas, esta propuesta que te permite aplicar algo tan abstracto como una ley en la vida cotidiana. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. ¡Gracias!